¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! a hacer la cosa en brasiliana y inspirar el regalo y tener un poco ¿Dónde se? 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 ¿Qué? ¿Dónde no vas? ¿Qué? ¿Dónde se está bien? ¿Dónde se? ¿Dónde se está bien? Podemos ir a la de judía A se ve... ¿Qué? ¿Vale a estar ahí conmigo? ¿O 여기 arriba… ¡Gracias!